Felicitarlos por este evento que va a ser, son tres jornadas consecutivas en el Monumento Histórico Plaza de Toros, que bueno, que cada vez reúne más exposiciones de gran categoría y estoy seguro que, bueno, esta historia de la cerveza, como en definitiva, es colecciones de cervezas exclusivamente. Básicamente. Básicamente, sí. Bueno, espero que tengan muchísimo éxito y que, bueno, que esté colmado de gente apreciando estos verdaderos valores patrimoniales que realmente a la gente le gusta y, bueno, los que aman esto ponen todo su empeño y su esfuerzo para valorizar esto lo forman parte de nuestros más ricos pasados, ¿no? Así que, honrar el pasado es también fabricar un buen presente. Así que, mi felicitación. Muchísimas gracias. Nuestro club se formó hace 10 años como URUSER. Somos una asociación con personalidad jurídica, la cual hacemos un evento anualmente y, a su vez, vamos a eventos en el exterior como representantes de Uruguay. Dentro de los eventos en el exterior hay eventos en Sudamérica y mundiales que nosotros, tanto en otros países, tenemos la premiación por mayor delegación. Nuestros eventos principalmente se basan en el intercambio y de poder ayudar a coleccionistas nuevos a incorporarse a este mundo. Muchas veces los coleccionistas empiezan con pocos artículos y dicen, bueno, no voy porque, comparado con otros, todos, no, no, mi colección es mínima y, bueno, en base a eso nosotros invitamos a que todos puedan unirse y nos encuentran como URUSER tanto en Facebook como en Instagram. Más allá de eso, a cada lugar que nosotros hacemos un evento que se hace en diferentes puntos, departamentos del país, buscamos una institución con dificultades, carenciadas, la cual poder ayudar. Y muchas veces los sponsors nuestros a su vez colaboran también. Entonces creamos una cadena la cual devolvemos un poco a la comunidad lo que la comunidad nos da, que es la atención y, bueno, también desarrollar parte de la historia del acervo cervecero que tenemos en Uruguay que es muy nutrido y, bueno, nosotros consideramos que muchas veces se está perdiendo. Entonces transmitir los conocimientos y también hacemos exposiciones en la Semana de Cerveza Paisandú, en Vierfez, en Parque de Plata y, bueno, desarrollar un poquitito de eso como lo hacemos ahora en Colombia.